Amo, amo el buen fútbol. El que respeta mis neuronas y me da trato de espectador, no de buzón de consumo. Vomito, francamente, el que se juega aquí en México, este de la Liga MX. El que se practica en este mundial que apenas comienza es de revisión obligada. Hay nivel, y esto se agradece. Y sí, lamentablemente, no creo ni por un segundo que a la selección mexicana le vaya a ir bien. Y no es por ser malinchista, ni vendepatrias, ni traidor a esta nación. Es mi muy personal punto de vista. Una que considera que los muchachos que están allá aportando la playera verde son lastimosamente la proyección de una parte de esta sociedad, de toda una generación. Una que no sabe lo que es el coraje y el punto honor. Seleccionados de cristal, inflados por la fábrica de ídolos que significan las televisoras. Nuevamente, un cuadro de los producto milagro con los que el público babea. Odio hacia el fútbol. No, no, no. De hecho, lo practiqué cuando Pumas era el sueño de cualquier joven. Tiempos de menor corrupción y favoritismos. Y digo, no llegué a más porque no di para más. Pero veamos la alineación actual. Los sobrevalorados chavos de la selección deberían ser en teoría lo mejor de lo mejor del balompié nacional. Jóvenes entrenados bajo los más exigentes estándares. Capaces de competir con los mejores en cualquier parte del planeta. Atletas con la capacidad mental y confianza en lo que hacen al punto de actuar como hombres máquina. ¿Estoy exagerando? No. ¿Cómo cree usted que entrenan los brasileños o los japoneses o los alemanes? Pero permítame expandir esta reflexión. En el partido contra Polonia vimos a un grupo de atletas nacionales sin la pólvora en el rostro. Inconexos con la tarea frente a sí. Que no es otra cosa que la de hacer con el balón y la estrategia una sinfonía precisa. Y no lo fue por una razón. Carecen de toda voluntad de sacrificio y concentración. Cualidades que se siembran y trabajan en aquellos que aceptan la misión. Lo que proyectan estos chavos es lo mismo que sucede en el país. Vivimos en la espesura de la mediocridad, de la tibieza y esa falta de arrojo. Solo que con la diferencia de que estos jugadores son a su edad millonarios. Viven muy bien, comen muy bien. Más como producto de la generosa publicidad de sus clubes que los llegan a convertir en héroes con calcetas. Pero otra vez, inclinados más a la mediocridad que al gigantismo deportivo. Esta selección no lleva a los mejores. Este equipo es un producto comercial, con directivos que saben más de porcentajes de ganancias y moches con promotores. Esta selección no es ni por mucho parecida a otras que antes llegaron a mostrar más personalidad y verdadero espíritu en la batalla atrás del balón. Este equipo, y ojo, no sé si va a ganar ante Argentina o el que le siga. Este conjunto es un club de malos embajadores de lo que en el país se vive. Tiempos de cobardes y resignados, de luchadores de cartón, de opinadores de café, pero no de valor y de amor propio. Suena muy amargo lo que les estoy diciendo, pero estas dosis ya las hemos visto y es preferible sacudirnos un poco que seguir actuando como si no lo supiéramos. Soy su servidor Miguel Ángel López Farías y recuerde consultar en www.picotazopolítico.com.mx estos comentarios. Ya saben, no es regaño, es picotazo político.